Realmente el proyecto de potenciar la graduación está marchando y creo que en esta marcha estamos aprendiendo todos, los estudiantes con esta nueva propuesta y los docentes también a construir qué propuestas hacer a los estudiantes. Es un proyecto sobre el que tenemos muchas expectativas nosotros y los estudiantes y hemos superado cuando hicimos la convocatoria y que se cerraron las inscripciones, teníamos alrededor de 700 inscriptos, hicimos aquel acto. Bueno, se han sumado aproximadamente 100 más que se enteraron tarde, que les faltaba una sola materia, que podían y bueno, así que estamos en todo este proceso de que se están incorporando, están haciendo el plan de trabajo y se han incorporado a cursar alguna de las asignaturas. Creemos que sí hay una gran variedad de situaciones a partir de las distintas propuestas educativas desde las distintas facultades y que bueno, los coordinadores de cada una de las carreras están haciendo grandes esfuerzos y se los agradecemos muchísimo porque son los que están coordinando los estudiantes con los docentes de aquellas materias que les faltan para ser factibles, no es cierto, que puedan finalizar. Así que bueno, en ese proceso está actualmente. Lo que sí hemos avanzado muy mucho es en todo lo que son los requisitos para reingresar a la universidad, como son los estudios de salud, el centro de salud ha colaborado mucho y sigue colaborando porque antes de una tarea extra bastante importante, cosa que estamos sumamente agradecidos y también estamos muy agradecidos con los registros de alumnos que también han re-inscripto en esta época a estos estudiantes y las facultades y los consejos directivos que han facilitado estas inscripciones. Y bueno, en los próximos pasos a dar es que ahora en octubre estamos preparando una encuesta para enviarle a todos los que se inscribieron a ver, bueno, nosotros estamos haciendo un sondeo de cuántos de los 800 inscriptos, cuántos realmente hoy están acá pudiendo, no es cierto, hacer realidad esto de cursar algunas materias, algunas asignaturas, dependiendo de lo que le faltaban. Vamos a hacer un sondeo de quiénes vinieron, quiénes a lo mejor no se acercaron a pesar de haberse inscrito, ver un poquito los motivos y ver los que vinieron, qué están haciendo, qué dificultades encontraron, cuáles fueron las cosas que más les sirvieron de los que nosotros les ofrecimos. Más que nada para ir aprendiendo y para, bueno, a partir de todas las respuestas a estas encuestas, hacer después una reunión con todos ellos y programar cómo seguir con ellos y cómo hacer la próxima convocatoria en febrero para el año que viene.